feliz sábado para todos ustedes ya está bueno por hoy sábado en la tarde ya está oscuro siendo la temperatura acaba de bajar se siente a 139 40 grados así es que yo solamente pasé a decirle que pasen buenas noches gracias por mantenerse ahí siempre colaborando con el vídeo a ver si me enseño un poco del chimboteo para aquí a ver ahora mismo no hay nadie afuera ok déjenme hacer una panorámica aquí este es el vecindario de por aquí de la empalizada para abajo miren las matas como están sin hojas calladitos todo el mundo cada quien en su casa nadie está chismeando con nadie así es que yo siempre trato de hacer algo para mantenerlos entretenidos acaben de pasar el fin de semana tranquilo yo me voy para adentro ya más adelante le les envío más videíto para que se entretengan ahí tranquilo de este lado rubén tranquilos ya llegó la tarde hora de entrar para adentro porque el frío me está matando 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 así es que ya ustedes saben la parte de la casa esto por aquí es calladito espacio para parquear su carro no hay problema todo tranquilo hunde qué diferencia de adentro y afuera aquí me siento aquí me siento mejor más tranquilo más tranquilo más suave para un poco de televisión aquí lo vemos ahorita bye bye saludos